¿Te has preguntado cómo incide el gasto en educación en el crecimiento económico del país? Es lunes y el Crayos de los Sábados te presenta un documento que responde a esta pregunta. Esta semana te queremos recomendar Incidencia del Gasto Público en Educación sobre el Crecimiento Económico de los Países de América Latina entre 1990 y 2017 de Eduard Forero Garcés, disponible en el link adjunto en la descripción. Este trabajo determina el aporte del gasto público en educación al crecimiento económico en los países de América Latina por medio de la acumulación de capital humano. Para ello, se propone un ejercicio econométrico con datos de panel a partir de información recopilada sobre sus variables más representativas. Y para que profundices en el tema, consulta el documento Government Spending in a Simple Model of Indigenous Growth disponible en nuestros recursos multidisciplinares. Nos vemos la próxima semana. Recuerda suscribirte a nuestro canal y darnos like. Hoy es lunes y el Crayos de los Sábados.